Hola queridos amigos de Mirada Crítica, estamos en una nueva entrevista, esta vez con el candidato a diputado provincial Vitín Lamberto, bienvenido Vitín. Chino querido, ¿Todo bien? Con todos su cariño grande, ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Qué tal la campaña? Tremenda hermano, tremenda, pero de mucho aprendizaje, estoy aprendiendo mucho, conociendo mucho a la gente, al político, bueno, conociendo un poco de todo, como yo no soy de este ámbito, soy de otro, de ser periodístico, ahora estoy del otro lado, así que bueno, ahí estoy poniéndole mucho esfuerzo. ¿Cómo llegaste siendo periodista a meterte en la política? ¿Sabes por qué? Porque yo muchas veces renegué de la política, renegué del político, y muchas veces dije, ché, otra vez el mismo, otra vez este, y veía que la gente lo superó, entonces la única manera de cambiar, mis hijos me decían, mis hijos y vos estás renegando con eso, meterte y trataba de cambiarlo vos, ¿verdad? Así que fue eso, metí, yo estoy acá. Y con el apoyo de mi familia, por supuesto, que ellos son mis ofensos, ¿viste? Claro. Así que ahí ando el equipo también mucho, por eso. Y, metí, bueno, en la campaña, le estás visitando muchos barrios, ves mucho la necesidad de la gente, ¿qué te dice la gente sobre vos? Mirá, te digo una cosa, yo sí los visito ahora por el tema de la campaña, como lógicamente muchos políticos lo hacen, ¿no? Pero no es turistiano. No, pero yo aparte eso ya los conozco. Yo, hace más de 20 años que estoy en los medios, y hace 20 años, ¿cuántos años hay en el curso? Sí, sí. Bueno, yo antes de que vos nacques, yo estaba en la calle haciendo notas, recorriendo los barrios, yo sé, yo por ejemplo, yo, cuando a las 2, 3 de la mañana había una tormenta grande, yo sabía que al otro día tenía que ir a un barrio, porque había gente que tardía absolutamente todo. Yo conocí eso, yo lo bebí, ¿entendés? Cuando vos me decís que falta seguridad en algún lado, yo sé dónde tengo que ir, porque yo también lo he vivido, porque también se lo he mostrado a la gente. Cuando vos me decís que hay una mujer que va con los 5, 4, 9, 10 cuadras caminando con un chico porque el colectivo no entra a su barrio, yo también sé de dónde tengo que ir, porque yo ya lo he vivido, yo ya lo he visto, ¿entendés? Entonces, uno puede venir a carencer y decir, no, que ahora recorre los barrios. Yo ya lo he visto y he visto los problemas de la gente. Entonces, como que no es más fácil, ¿entendés? Claro, y ahora vos siempre trabajaste de la parte de difusión y ahora querés meterte al ring. Sí, porque, ¿sabés qué? Desde el lugar donde estaba yo, desde el periodismo, hicimos muchas campañas, hicimos colectas, visitamos algunos lugares, intentamos agarrar esa herramienta que es el periodismo, así como es esto, por ejemplo, y se puede ayudar a la gente. Y yo lo he hecho, o sea, lo hemos podido hacer con un compañero. Y sí que de este lado, de lado de la política, está mucho más cerca de las herramientas. Entonces, ¿se pueden hacer más cosas, creo yo, para la gente? ¿Crees que la política es como una herramienta para el cambio? Viste que hay mucho descreimiento, mucha disilusión de la política, pero yo creo que es más esa disilusión con los políticos que de la política. La política es una herramienta buena. Yo, ojo, te digo, eso lo aprendí ahora, porque también para mí la política, ojo, la política, no sé yo, pero aprendí que desde adentro se pueden hacer muchas cosas. Tienes más cercanía con los funcionarios, con los ministros, con la gente que te puede solucionar el problema. Bueno, y también se habla mucho de esto de que si te vas a meter en el ring de las propuestas, al joven que está del otro lado, ¿le podés decir qué propuestas querés llevar? Por supuesto, hablando de los jóvenes, dirás, te digo que yo no he vivido con mis hijos, se recibieron de la universidad y se fueron a buscar laburo con sus titulos, y ¿qué te pedían? Experiencia. ¿Y cómo le dices? Si no tenés experiencia, o sea, no hay forma, la gente toma del pelo también, claro, me dicen, che, yo recibo, recibo, estudié, cinco años de experiencia, rompí el robo, y la experiencia, Bueno, entonces el Estado tiene que estar presente en esa experiencia. Sería bueno que el Estado diga, che, bueno, tomalo este vive, que haga su experiencia, y después, bueno, ya hará su camino. Pero creo que el Estado tiene que estar más presente. Además, hablando de los jóvenes, no son escuchados, no tienen lugares de contención, no tienen lugares para hacer sus actividades, son muchos chicos que cantan, que hacen su arte que está muy buena, y no tienen un lugar para hacer todo. Entonces, hay que darle la posibilidad, porque ustedes, o si y no, y lo quieren ser, son el futuro, son los futuros políticos, son los futuros de nuestra sociedad, entonces ustedes tienen que conocerse, y nosotros, como grandes, como políticos, tenemos que darles esas herramientas para que ustedes lleguen, ¿no es? Y con más fuerza, con más ganas. Y si no, digamos, seguimos en la misma. Bueno, Vicente, agradezco por la entrevista, muy grata, te deseo lo mejor para esta campaña, que no esté tan a fuego y calmarte. No, bueno, pero es que es parte de esto, como te decía hace rato, es un aprendizaje para mí, lo hago con mucha pasión, te digo, ¿no? Con muchas ganas, porque en definitiva, todo lo que emprendes y lo que haces, tenés que tener el corazón, si no, digamos, no te sirve. Así que, bueno, yo agradezco a vos, lleno, a Alesi, que me va acá, que me estuvieron esperando, a los chicos que están allá, los que les aplaudan bien, que tengan la posibilidad de votar, vayan y voten, no les estoy pidiendo yo que me voten a mí. Ustedes vean, busquen, infórmense, porque, o sea, los chicos van a estar, de haberte acuerdo, el voto nuestro, ¿entendés? A nosotros, o a los que te pagamos el sueldo, no ponen el sueldo, entonces, con sueldo, entonces, se los tienen que ganar, muchachos, hay que elaborar. Gracias. Muchísimas gracias. Y uno, querido, a vos, a ella, y para todos, hasta la próxima. Gracias.